hola soy placeadicto y este va a ser un review para DCIcon Harley Quinn y creo que esta es la primera figura que llamó la atención realmente de los coleccionistas que no entramos a esta línea de lleno y la verdad es que se ve muy bien la caja como siempre acá tiene el logo de icons con el logo de Harley Quinn muy limpio todo nombre Harley Quinn por un lado una gran ventana arriba tiene los diamantes de Harley Quinn y por un lado el nombre el número arriba que dice el número 13 por el lado tenemos la leyenda que dice que es de No Man's Land de ese cómic y por arriba la número 13 otra vez y por detrás las otras figuras que conforman a Wave una Wave bastante floja en verdad yo creo que es la mejor Harley Quinn sin duda de hecho la única que he comprado hasta ahora no creo que compre alguna de las demás ahí se ve la figura fuera del empaque todavía dentro del blister con todos sus accesorios y se ve bien todas las figuras traen un manual en este caso acá está tiene las más figuras de la Wave también la misma hoja para todos para los demás en superman no me gusta mucho la mujer tómica puede ser que la consiga y la figura fuera del empaque me gusta mucho color mate que tiene la cara está impecable creo que esto es impresión digital muy bien les quedo ver a los ojos sé que son hechos con matriz de punto pero están bastante bien tiene esculpido la antifaz igual alrededor del rostro con la máscara con la capucha está bastante bien todas las divisiones de los colores son esculpidos de plástico y flexible para acá arriba me gusta mucho eso que los colores son mates están muy bien aplicados excepto yo creo que el blanco del sombrero pero el resto esto es todo muy bien hecho tiene buen trabajo de esculpido en verdad este esculpido de acá se ve bastante bien igual las divisiones de los colores la pintura está tan bien aplicada que no sabría decir que es moldeado y que es pintado a simple vista ahora se ve muy bien muy parejo todo bueno acá los los lados este blanco aquí está un poco un poco derramado en pintura pero no es nada grave el resto está todo muy limpio está bastante bien la figura bastante sólida creo que esta fue la primera figura sólida que tuvo la serie es decir las dos primeras tienen sus pros y sus contras esta es casi todo pro la verdad muy muy bien y me gusta el esculpido que le hacen al final de cada color para la separación estaba muy bien porque parece costura la articulación no acaso mira para arriba está un poquito para abajo bien lado a lado tiene ángulos como pueden ver el buen rango a pesar de los miles de atrás los hombros suben 90 grados tiene giro en el bíceps doblar su corazón en el codo bastante chévere los puños rota y tienen su bisagra muy suave sin problema tiene articulación de superior en el torso que tiene buen movimiento hacia adelante muy sorprendentemente muy buen movimiento hacia atrás el esculpido recto o menos circular los ayuda también tiene este giro total y abajo bastante bien también tiene buena articulación las piernas no bajan no tienen giro suben casi los 90 grados que para no bajar está muy bien tienen doble articulación de rodilla muy bien también el pie baja sube bastante y tiene un excelente ángulo y así es el ángulo de apertura de las piernas bastante bien verdad accesorios vienen con un par de puños en el empaque uno blanco pero uno rojo y uno negro un par de manos para sostener accesorios derecha izquierda y una sola mano de gatillo es decir trae tres manos adicionales otra vez está dando números impares estoy viendo un patrón aquí las manos están muy bien hechas en verdad tienen buena consistencia tienen buena proporción tienen su textura también en los guantes en la palma con las costuras como las que tiene el joker aquí está otra mano creo que en este caso es roja esta es para sostener accesorios aquí pueden ver el esculpido que tiene bastante bien tiene su bisagra y muy buenos detalles también viene con su caraclético mazo está muy bien hecho tiene este mango acá esculpido pintado rojo bastante detallado tiene un envejecido de madera espectacular y los aros también se ven muy bien y las manos que lo sostienen funcionan bastante bien la mejor manera es introducirla por la parte más angosta para no estirarlas tanto es sencillo pero a través de la cámara todo se complica vamos a ver acá listo quedan firmes como para ver los gastos tienen muy bien no se sale ni se rueda ni nada y me parece que están muy bien hechas me gustó bastante esto en verdad ahí solamente viene con esta pistola que es increíble me gustó bastante creo que es el favorito el corcho es una sola pieza con el arma así que está muy bien pintado detallado todo que hay mucho detalle de pintura acá el óxido el envejecimiento el sombrado y el mango entonces vamos a ver a probar la mano que del gatillo yo creo que no sé ahí está si funciona bastante bien queda bastante firme no se sale y se ve bien me gusta mucho como se ve la mano con el arma parece que tiene buena proporción aquí está comparada con dos icons un el harley jordan que es sería anterior y el johnsworth que es más nuevo está las diferencias acá está comparado con black widow de marvel legends y iron man de 6 figuarts me parece que entra bien en ambas escalas ambas escalas y por supuesto que está junto con el joker de DC icons esta Harley Quinn fue la que me hizo ir a comprar el joker yo no estaba muy seguro pero al tener esta figura me convenció en verdad es una figura bastante sólida creo que fue la primera figura verdaderamente sólida que la línea icons sacó al mercado esta figura de aquí de esta figura adelante creo que hay un cambio muy interesante de lo que es la calidad de los materiales la firmeza de las articulaciones los cambios de manos todo se siente mejor a partir de esta wave o de esta figura en verdad no tengo ninguna otra de esta wave pero las anteriores sé que tenían un poco de algunos problemas para cambiar las manos estaban un poco flojas y ese tipo de cosas la rodilla esta en verdad vino muy muy sólida y es la figura que me hizo volver a entrar a esta línea de lleno yo estaba como escogiendo de una a otra pero esta me hizo caerles a todas muchas gracias a todos por haber visto este review por favor suscribanse y compartan y si no me siguen aún en instagram por favor búsquenme en aroba plastic-adicto para más fotos de mi colección en futuro review muchas gracias y hasta luego gracias a todos